Bien, ante todo queremos expresar nuestro saludo de parte de la Secretaría de Educación Departamental a toda la comunidad educativa del Departamento de Arauca. Recordemos que el PAE o Programa de Alimentación Escolar es una de las estrategias de acceso y permanencia más importantes que tiene el Gobierno Nacional y para el Gobierno Departamental es de la misma importancia. Conocemos también la trazabilidad y la historia de las dificultades que ha tenido este importante programa en su atención a los niños a lo largo y ancho del Departamento de Arauca, las dificultades que viene presentando. Conocemos la historia de lo que ha venido sucediendo con el tema de las manipuladoras de alimentos. Conocemos las dificultades que se presenta por temas de logística en las diferentes instituciones que son tan dispersas en el Departamento de Arauca y es nuestra responsabilidad desde que recibimos este contrato, el 641 de 2023, que fue contratado del año pasado y que lo recibimos ya adjudicado, pero que asumimos con toda la responsabilidad de iniciar un plan de mejora para superar las dificultades que ha presentado en los diferentes aspectos ya mencionados y otros más. Por eso, ante la convocatoria por parte de la Asamblea Departamental a un debate de control político, asumimos con toda la responsabilidad de allegar la información pertinente, los soportes pertinentes de cada una de las preguntas del cuestionario. Infortunadamente, la solicitud de los documentos de soporte es tan extensa y la cantidad de papeles es tan grande que para allegarla se nos presentaron dificultades, ya que teníamos que recoger información de diferentes fuentes para entregarlas en un drive o un medio electrónico dado la magnitud de esta documentación. La documentación la alcanzamos a llegar, pero no alcanza a estar en manos para que los diputados la puedan leer, analizar y así hacer un buen debate. Por eso, de manera respetuosa, solicitamos a la honorable Asamblea Departamental que se reprogramara para que ellos puedan documentarse. La información ya la tenemos, ellos ya la van a tener en sus manos y esperamos que la lean, la analicen y el día 15 de mayo, que es el próximo miércoles, se reprograma a las 8 de la mañana y estamos en toda la disponibilidad de atender las inquietudes y necesidades, tanto de los diputados como de la comunidad general. Secretario, pues hay una buena noticia también porque se logró gestionar a nivel nacional más de 5 mil millones de pesos para terminar por el año 2024. Tenemos varias excelentes noticias en torno al PAE. La primera noticia es que esta administración le va a poner mano y control a la ejecución del PAE. Es nuestro compromiso y como docente lo he asumido así. De otra parte, tenemos que decir que la situación de la vinculación de las manipuladoras, que era tan complicada por el contrato de voluntariado que jamás debió existir, logramos nosotros en una gestión ante la unidad administrativa del PAE a nivel nacional, conseguir unos recursos para que las mujeres que estaban categorizadas en los rangos 1 y 2, es decir, que preparan entre una ración y 15 raciones, hasta 30 raciones sean reconocidas en el rango 3. Es decir, van a tener una mejora salarial. De otra parte, el PAE contempla como se encuentra hoy hasta el mes de octubre, es decir, nos quedaría el mes de noviembre y lo que nos corresponde a diciembre sin PAE. Afortunadamente, logramos una gestión con el programa de alimentación escolar, alimentos para aprender a nivel nacional, una adjudicación de 5.600 millones de pesos para poder garantizar hasta el último día calendario. Y además de eso, después de mitad de año, del mes de julio, que los muchachos regresen de vacaciones, vamos a tener una ampliación de cobertura. En este momento tenemos la cobertura del 100% en el campo, en todas las zonas rurales y tenemos en las zonas urbanas cubiertos entre los grados preescolar, primero, segundo y tercero. Con esta ampliación de cobertura vamos a llegar a los grados cuarto, quinto, sexto y séptimo en todos los colegios del sector urbano de las cabeceras municipales. Así que son noticias excelentes. El departamento de Arauca quedó inscrito en un proyecto de dotación. Sabemos la situación precaria en que se encuentran los restaurantes y comedores escolares para que el departamento de Arauca sea beneficiado por este proyecto que viene de orden nacional. Seguimos trabajando para mejorar las condiciones.